Vale, familia, pues ahora estamos en Cuatricanti, un lugar emblemático aquí en Palermo. Estamos en una calle que se une con cuatro monumentos. Esos cuatro monumentos están dedicados a los cuatro virreyes que ha tenido Sicilia. Sobre ellos están también los cuatro patrones de Sicilia, fijaros qué curiosos. Y bajo ellos cuatro fuentes diferentes. Estas estatuas están totalmente hechas de mármol, un mármol muy bonito, un mármol muy blanco y están talladas totalmente a mano, son espectaculares todo lo que hay alrededor. Además relaja el sonido de las fuentes, aunque he de decir que hay mucho barullo porque hay mucha multitud. Pero ahora que me he acercado a una fuente, transmite relajación. Os voy a hacer unos cuantos planos de esta calle y os pondré un poquito de información durante el vídeo. Pero es muy curioso porque es como calles normales, con edificios normales, pero de repente llegas a las cuatro esquinas, a los cuatro cantos y se ve una edificación totalmente antigua. Precioso. Por cierto, amores, antes de que se me olvide, cada fuente está dedicada a una estación del año. Invierno, primavera, otoño y verano. Y cada una tiene sus detalles, inmortalizando esas estaciones sobre su piedra. Pues justo detrás de los tres cantos encontramos esta placita de aquí que veis, que parece un lugar con edificios abandonados. O sea, de hecho yo creo que esto es un palacio urbex abandonado, que es el tipo de contenido que yo suelo subir. Fijaros en cómo está la puerta, cómo está todo. Me da esa sensación, detrás de eso hay una iglesia o parece una iglesia con esa cúpula, puede ser una universidad, no lo sé. Las estatuas la verdad que son preciosas, preciosas. No sé si me quitarán el móvil porque se supone que no puedo grabar aquí. Por eso no pongo la cámara, pero estoy en una iglesia impresionante, familia. Mirad qué belleza, qué bonito, qué techo. Tres órganos allí al fondo. Estoy alucinando porque es uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida. Me encanta, de verdad. Es brutal. Tiene cuatro órganos entre ellos. Tiene un estilo muy propio, recargadísimo, muchísimos dorados, es muy impresionante. Fijaros, estamos en la parte de adelante. Fijaros en estas columnas, qué bonitas. Esto es un lateral de la planta de cruz. Con todo el techo ya súper recargado, súper bonito. Retablos por todos los lugares. Y en el centro, familia, fijaros en esto. Fijaros en esto. Ahora lo pongo más de cerca, pero mirad qué bonito. La cúpula sobre nosotros. Llena de pinturas al fresco, al temple. Las esquinas igual. ¡Wow! Yo es de las iglesias más bonitas que he visto en toda mi vida. Tengo que acercarme más para que podáis ver el techo, porque es que lo del techo es salvaje. Mirad qué techo de la iglesia. Este es el techo del altar mayor. Es que en casita la iglesia está así de bonito. Familia, pues esta es la parte de abajo de la iglesia que habéis visto antes, que está grabada con el móvil. Este altar está hecho de plata. Lo pone aquí, en varios idiomas, altar de plata con antepodio de coral, familia. O sea, fijaros en qué belleza. La verdad es que la planta de abajo es muy fea, no os voy a mentir. Pero esta parte del altar, que supongo que está abajo, el altar mayor de la catedral, de la iglesia mejor dicho, pues es brutal. Todo en plata. Es muy bonito, tiene la imagen de la Virgen María ahí. Ahí veis la imagen de la Virgen. Y nada, el techo todo con moldura, súper bonito. Aunque se ve que hay humedad aquí, porque está como muy oscuro. La pintura se la está comiendo como el moho. Y aquí abajo, mirad, de hecho hay algo que pone el pozo que brotó el agua. Hay un pozo abajo. ¿Veis la condensación toda aquí pegada? Así que seguramente la culpa de este pozo sea la humedad que tenemos alrededor. También estamos en Palermo, que estamos en la costa. Ahora acabo de pagar 2.50 por entrar a una iglesia, pero no tengo ni idea de cómo es. Pero he dicho, venga, la pago. No sé, me ha dado buena sensación. Sí. Oh my god, pues sí que he dado buena sensación. Es genial. En vez de tener bancos, tiene sillas. Qué curioso. El techo se ha perdido parte de él, por lo que veo. Se ha debido de caer. Tiene más humedad esa parte. Pero me encanta. Está un poco como inacabada o como que la están restaurando, la han restaurado, como si hubiera estado abandonada. Aquí falta un cuadro enorme y todo, ¿eh? O sea, lo que es el altar mayor, totalmente rodeado de figuras de mármol. Por todas partes. Y parece un teatro. Mira, aquí no dejan que la gente se acerque. Ay, mira, tiene un palco especial. Esto tiene que tener historia. Podría ser de un rey o algo. O por qué, por qué alguien podía ver la misa desde ahí arriba, justo enfrente del altar mayor. No lo entiendo. Esto va a ser el vídeo de las iglesias, pero fijaros qué bonita la Catedral de Palermo, que la estamos visualizando desde lejos. Mirad esta belleza descomunal, sobre todo esas torres de ahí al fondo, familia. Qué bonito. Esta cúpula me recuerda a la Catedral de Salamanca, salvando las distancias, obviamente. Pero muy, 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 muy bonita. Así es la entrada. No sabemos si es gratuita. Nos estamos acercando. Tiene aquí una pequeña obra. Está en remodelación, en reconstrucción, en mantenimiento. Un poquito de música callejera a la derecha. Esa música italiana. Guau, está lleno de gente. Uh, muchísimas cúpulas en los laterales. Tienen negocios en la casa de Dios. Eso no me gusta. Que el Templo de Dios se vuelva en un comercio. Se vuelva un comercio. Él no echaba los comerciantes de su templo. Vale, es como hemos visto del otro lado. Todo con cúpula. A los dos laterales. Planta de cruz. Cúpula central frente al altar mayor. Y ahora vamos hacia él. Y así es como está el altar mayor, que está todo en remodelación ahora mismo. Ahí hay un órgano. Que se ve detrás de los andamios, a la derecha. Espectacular. Lástima que no se pueda ver, pero bueno, tenemos enfrente lo que parece un hermano gemelo. Todas las pinturas del techo son brutales. Totalmente pintadas a mano, al fresco. Pinturas al temple. Familia, vamos a probar los arancinis aquí en Palermo. Familia, estamos en un mercadillo en Palermo de comida. Esto es una completa locura. Los precios están súper bien, pero hay gente por todos los lados. Súper tradicional. Todo. Ves a gente muy joven limpiando pescado. Recién pescado, traído del mar. Pero gente muy, muy joven. Y a mis espaldas, otra iglesia más. A ver si conseguimos entrar, porque esto está siendo brutal. O sea, nos hemos metido en el interior más puro de la ciudad de Palermo. O sea, no penséis que nos hemos puesto a ir a avenidas principales. No, no, no. Hemos callejeado y hemos llegado hasta este mercadito. Bueno, pues aquí nuestra arancini familia, a ver qué tal. Es raro. Es como un arroz. Acaso el interior no se ha fundido. Está un poco frío aún. Todo el revés es jamón de york y arroz. Está muy bueno. Es lo típico aquí. Es lo típico aquí en Palermo. Por fuera es duro. Y no te deja la mano tan grasienta. Como un frito normal. Bueno, pues familia, la verdad que me ha gustado la experiencia de estar por aquí. Había gente cocinando, o sea, cortando pez espada. Había gente cocinando por la calle. Todo tipo de negocios, verduras, aquí venden frutas. No sé, la verdad. Es un poco raro porque no veo mucho turismo, al menos en el día que estoy yo. Igual ahora me decís, pues es lo más turista de... No lo sé. Yo de verdad que no he visto muchos turistas por ahí. Y nada, yo aquí voy con mi móvil. Una moto que viene por aquí y está la calle, peatonal, que no se puede ni pasar. Muy normal todo. No olvides suscribirte, familia. No olvidéis suscribiros. Pues familia, antes de irnos no podía faltar una iglesia más. Pero no cualquier iglesia, sino una iglesia increíble. Con relieves, con mármol por todos lados tallado a mano, con pinturas, con frescos. Mirad qué iglesia en la que acabamos de entrar. Fijaros en esas pinturas del techo totalmente pintado a mano, ¿eh? Y con relieves, con adornos, por toda la iglesia. Ahora grabaré más de cerca, pero es que es brutal. Yo es que de verdad estoy sin palabras, familia. Yo no he visto una iglesia, o sea, una iglesia en una ciudad con tantas iglesias bonitas. Pero es que no solo es que sean bonitas, es que están muy trabajadas. Fijaros en todo esto tallado, pintado, mármol de diferentes colores. Es brutal, ¿eh? El trabajazo que tiene esto. Mirad, todo mármol de colores. Fijaros en los detalles del techo, los angelitos, las pinturas. Esta lámpara central, es que realmente todo. Tengo que ir diciendo todo, porque es que es brutal. Es increíble. Vale, familia, pues estamos entrando en lo primero del Palacio Real de Palermo. Un palacio con mucha historia, con muchos años atrás. Y que creo que nos va a sorprender a todos. Siendo sincero, no he visto ninguna imagen del interior del recinto. Ni siquiera sé de qué estilo se trata arquitectónicamente. Pero empieza muy, muy, muy bien, familia. Mirad qué patio interior, qué locura de tres pisos. Con esos arcos. Oh, qué bonito. Mirad qué bonitos los carruajes de la época. Que los tienen exhibidos aquí en el patio. Y fijaros en las escaleras, que luego las veremos más de cerca. Pero tienen pinta de ser muy, muy, muy bonitas. Ostras, este carruaje. Ahora lo veremos por el lateral, pero... Wow, a ver, esperaos, vamos a verlo ya. Es que vivo mucho, esto es algo que me encanta. Es mi pasión. Visitar lugares, ver antigüedades. La historia, la cultura. Imaginaros las manos que han tocado. Esa madera. Los artesanos tallándola. Las ladies que han estado ahí dentro. Esas ruedas, cuántas piedras habrán pisado. Por los caminos. Y tener el privilegio de grabarlo, es brutal. Fijaros que por detrás hay otras columnas, como más antiguas. Y todo pinturas al fresco por detrás. Se supone que no puedo grabar. Así que me voy escondiendo un poquito. Estamos entrando. Wow. No sé cuánto puedo grabar esto sin que me echen, pero... Es brutal. Es brutal. Es todo dorado. Y el techo es artesanado. Familia, estoy alucinando. Tengo el micrófono así cogido. Porque lo tengo al revés puesto para que me escuchéis. Y yo voy narrando. Yo creo que se han dado cuenta de que estaba grabando. Y tenía un señor siguiéndome. Pero vamos, de momento me va saliendo bien. Ya hemos grabado la capilla, el patio, lo de la carroza. Y a ver qué sigue. Porque es que esto es muy grande, estoy perdido. Qué decepción. Estamos en el Palacio Real. Y solo nos han dejado ver la capilla, que os la he grabado. Y los jardines que estamos llegando. ¿Por qué? Porque hay un parlamento o algo así, y hoy está cerrado el Palacio Real. Que volvamos mañana con el ticket. Pero es que lo peor es que cuando hemos comprado la entrada, había una de seis, una de ocho, una de trece. Hemos comprado la de diez, la de trece. Había una cosa que obviaba. Y no nos han dejado. O sea, no nos han dicho, oye, que no se puede ir el Palacio y comprar la de seis. No, se lo han callado. Hemos comprado la de diez. Y supuestamente hasta mañana no vale esa entrada entera. Hoy solo hemos visto una parte y mañana ya no estamos aquí. Y que me siento un poco estafado. Pero bueno, vamos a ver los jardines. Que a simple vista hay un árbol que merece la pena y poco más. Familia, esto que veis ahí arriba, claro, me ha dejado muy sorprendido. ¿Por qué? Porque he dicho, si esto es el Salzburgo de España, ¿qué hace aquí? Mirad. Espera que os amplío y luego os explico. Tiene la bandera antigua de España, familia. Y digo, ¿cómo? Si está ahí el reino de Castilla y León. ¿Qué es este de aquí? Y esto los españoles lo reconstruyeron. Y lo hicieron grande este palacio. Los españoles hemos dejado muchísimo arte por el mundo, de decir. Bueno, mis jausitos y jausitas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este viaje por Palermo. Que os haya gustado esta aventura. Que hayáis disfrutado. Y no olvides suscribirte. Mañana seguimos por Roma. Vamos a ver ese Coliseo Romano. Vamos a probar platos típicos de Roma. Y vamos a viajar. Seguir viajando. Después vamos a ir a Marsella. Y vamos a hacer un pequeño recorrido. Pero si te gustan los viajes, tenemos Perú, tenemos México, Los Ángeles. Un montón de lugares épicos que podéis disfrutar aquí, en mi canal. Así que familia, os veo el lunes que viene. ¡Suscríbete!